Bueno, muy contentos, era una introducción particular del Intendente, la Casita del Lago tiene que funcionar, ¿por qué? Porque es un ámbito de contención de muchos chicos y además que les sirve para canalizar conductas, para de alguna manera estar contenidos y bueno, y es una herramienta que representa también la solidaridad de la sociedad donde muchos vecinos tienen la posibilidad también de colaborar con los que no la están pasando bien o los que son más vulnerables, o sea que dentro de la gestión municipal hicimos todo para que volviera a funcionar lo antes posible y bueno, y estamos muy contentos con que la Casita del Lago reciba justamente a quien tiene que recibir, que es aquellos que necesitan de la asistencia del Estado Municipal y sobre todo la contención que brinda la casa. De esto se trata, digo, la contención social y sobre todo quizás abargar algunas necesidades primarias que tienen sobre todo las familias más carenciadas. Sí, problemáticas propias que también son comunes al día de hoy, así que es muy completa la cobertura que brinda la Casa del Lago, pero sobre todo lo que la misma representa para todos los sanmartinianos. Todos los sanmartinianos han canalizado muchas de sus buenas obras a través de esta institución, entonces es muy importante para nosotros que siga funcionando. ¿Cuál es la asistencia que brinda el municipio? La asistencia que brinda el municipio a través de la Casita del Lago es desde las meriendas que se dan en la Casita del Lago hasta los docentes que de alguna manera la atienden, ¿por qué? Porque tiene un régimen muy similar al de los CEOs, con lo cual tiene que tener docente capacitado para contener a los chicos y chicas que vienen a la casita, ¿no? O sea que son 45 los chicos que son asistidos. Y es más o menos el promedio, pero pueden variar, pueden disminuir o pueden aumentar el número, lo que pasa es que tenés una limitación edilicia que no te permite tener 100 chicos, y sobre todo en estas temperaturas, pero más allá de los chicos que vengan o no, lo cierto es que lo importante es que esté funcionando. Es importante también destacar que los menores, los más chiquitos, vienen acompañados por su tutor, padre o madre o persona mayor responsable a cargo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un trabajo en conjunto y bueno, y es importante que también los familiares se involucren, porque en definitiva la casita del lago, más allá de que podemos decir que es una institución que pertenece al municipio, es de todos los sanmartinianos. A ver, lamentablemente, digo, existen estos lugares. Lo ideal sería que no existiesen, ¿no? Pero por la necesidad básica que estamos atravesando hoy todos, digo, es bueno brindarles esa contención que necesitan y que las familias encuentren respuestas quizás en lugares donde no lo encuentran. Pero es que no es solo tampoco lo alimentario, sino por ahí en este tipo de lugares lo que encuentran es una contención afectiva que por ahí no pueden encontrar en el hogar y esto, a ver, no necesariamente depende de una condición socioeconómica, ¿no? Podés tener una conformación socioeconómica que te brinde la posibilidad de satisfacer tus necesidades básicas y no tener la contención familiar que necesitas. Esta es una casa que principalmente lo que brinda es amor y bueno, si ustedes vieron el recibimiento y lo que es tita, se percibe y flota en el aire esta circunstancia. O sea que los chicos y chicas que vienen a esta casita, lo primero que se encuentran es con el cariño de quienes les toca atenderla. Una de las pocas cosas que se les pide que es para destacar es que los chicos sigan estudiando. Sí, 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 y es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busca es ayudarlos a que tengan las mejores y mayores herramientas para enfrentar el mundo real en una determinada ubicación geográfica que es Mendoza, Argentina. Con lo cual nosotros acá, dentro de las posibilidades de la Casita del Lago, lo que fomentamos es que ellos tengan la mayor cantidad de herramientas para enfrentar el futuro que les va a tocar, ¿no? Les va a tocar tarde o temprano desplegar su actividad. Que vean que hay otra realidad, ¿no? Que se puede avanzar, que se puede salir quizás de algún tipo de ambiente complicado, a través del estudio, por ejemplo. Y de que hay otras realidades y que con esfuerzo y con dedicación se puede trascender, ¿no? Lo importante es, primero, como Estado, brindar las herramientas y después ponerlas al alcance de quienes las necesitan.